Hola, ¿cómo estáis? Hoy quiero compartir con vosotros el truco de ciencia pajita que atraviesa la patata. Para ello necesitarás una pajita, una patata y ahora mismo cogerás patata entre vuestro dedo pulgar, vuestro dedo índice ahora mismo cogerás del mismo modo la pajita y a ver, a ver, a ver ¡No! ¡No ha atravesado! ¡Una, dos, tres! ¡Tampoco ha atravesado! ¡A ver! ¡Ah, claro! De otro lado. A ver, probaremos de otro lado. ¡Una, dos, tres! ¡Ah! ¡Tampoco ha atravesado! ¿Cómo se hace? ¡Ah, muy bien! El secreto está en la masa. Para atravesar con la pajita la patata, cogeremos la pajita y taparemos el agujero de arriba. Ahora mismo inspiraremos y le damos a todos los que nos rodean que conté hasta tres. ¡Una, dos y tres! ¡Muy bien! El truco de ciencia consiste en que las moléculas del aire se comprimen y harán la pajita mucho más fuerte. Si quieres ver más videos de magia, globoflexia y ciencia, no olvides suscribirse a mi canal, hazle un comentario y ponme un dedo. ¡Gracias!